Les debería dar vergüenza. Ah, pero ahora resulta que son los paladines de la justicia, de la libertad, de la democracia. Y ahí está en Televisa. Yo no sé cómo los dueños de Televisa no cuidan que quienes utilizan ese medio público concesionado actúen con apego a un código de ética. ¿Por qué no les piden que actúen con absoluta libertad? Pero que no calumnien, que se apeguen a la verdad, que no dañen el prestigio de las personas, que respeten. ¿Cómo van a tener ahí a Castañeda de comentarista cuando ofende de manera racista a los pueblos de Oaxaca? Ah, es que, pues es intelectual. Fue ministro de Relaciones Exteriores con Fox. Es una eminencia, ¿no? Un sabiondo. Pero, ¿por qué esas actitudes totalmente inmorales? Y no es para que los censuren, sino que no les pueden decir. ¿O para eso los tienen? Para que se lancen. O sea, les pagan para eso. Para hacer ese tipo de periodismo, entre comillas. O sea, tienen que tener los medios de información periodistas mercenarios. ¿Es válido? Incluso, cuando menos que haya réplica, que se sepa, porque antes no se hablaba de estos temas, ahora es distinto, afortunadamente. Gracias. 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 Gracias.